Hola amigos, gracias por estar de nuevo en mi canal, un feliz año, comenzamos el año 2023, espero que sea un excelente año para todos ustedes, muchas bendiciones, mucha salud, mucho amor y que llueva la lana. En esta ocasión mi primera compra fue en Office Depot, la primera compra del año y les quiero decir que si ustedes compran seguidamente en esta papelería, pues tienen la opción de registrar su correo electrónico y con ello poder obtener descuentos porque se van acumulando sus compras. Se los recomiendo mucho si son ácidos compradores de esta papelería Office Depot. En esta ocasión fui a comprar estos colores de la marca Pelican, son 24 colores, traen sacapuntas y tienen un precio de 169 pesos, pero con mis puntos acumulados me hicieron un descuento de 70 pesos con 83 centavos. O sea que quedaron en 169 menos 70 con 83, me quedaron en 98 pesos con 17 centavos. Unos un dólar con 96 centavos para los que viven en Estados Unidos. Pero no nomás me compré estos colores de la marca Pelican, sino que también me compré, me regalé a mi esposa estos colores de la marca Prismacolor Junior. Son nuevos, estos son 12 colores, los que llaman colores pastel, unipunta, de 4.0 milímetros y estos tienen un precio de 116 pesos como están viendo aquí. 116 pesos, ahí se desenfoca la cámara, pero me hicieron un descuento de 46 pesos con 40 centavos. O sea que quedaron en 116 menos 46 pesos con 40 centavos. Quedaron en 69 pesos con 60 centavos. Total que gasté 138 pesos con 60 centavos. Pues como venta fabuloso, ¿no? O sea, me ahorré una buena lana aquí, me ahorré 70 pesos en los de arriba y 29 pesos en los de abajo. Pues más de, pues alrededor casi de 100 pesos. Por eso les digo que si van a estas tiendas, cuídense que no me están pagando, no me está pagando Office Depot, pero si van, regístrense, pasan a la caja y díganles que son clientes de ahí que quieren registrarse, nada más les van a pedir un correo electrónico y cada vez que hagan sus compras, pues les dicen al cajero que registre su correo electrónico y con ello le van acumulando puntos. Bueno, pues espero les haya sido de utilidad estos, estas primeras compras que les traje. Y este, ¿por qué los compré? Porque me regalaron un libro de mandalas. Y este, sí ya, me lo regaló mi esposa de Liverpool. Este tiene un precio de 139 pesos en Liverpool, no tiene descuento, 139 entre 20, no más bien, 139 entre 20, alrededor de 6 dólares con 95 centavos en Liverpool. Este libro de para colorear mandalas para el alma. Está padre. Entonces, este, pues a este lo vamos a unboxear al rato. Y este, y bueno, pues muchas gracias por haber visto este pequeño videíto. Espero la sigan pasando bien y les vuelvo a reiterar que este año traiga muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias por seguir en mi canal, suscríbanse si no están suscritos, denle like y déjenme por ahí sus comentarios. Gracias y hasta la próxima.